Música Ojalá, ojalá nos construyan muchísimas cosas en Ciudad Juárez ¿Qué falta en Ciudad Juárez aparte de un Estado? Todo, falta muchísimas cosas He venido diciendo todo este apoyo que se ha desde el gobierno federal con el apoyo de los diputados, de los senadores que en lugar de estarse llevando las cuestiones de apoyos a lo que es Santa Teresa, que ellos traen un proyecto por allá que todo esto se invierta a lo que es el anillo periférico de Ciudad Juárez que nos hacen falta muchísimas cosas como estaciones de policía, como estaciones de bomberos más parques, que las escuelas estén en mejores condiciones antes de estar haciendo otras cosas Música 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 Música